En los últimos días hemos sido testigos de cómo las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, y el Brexit se han convertido en sepeltureros del libre mercado, del neoliberalismo y del consenso de Washington. Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia.